Hola gente, aquí estamos de nuevo de Parche con Mario. Les cuento que el internet es un universo que nos permite viajar de un lugar a otro, conocer gente, compartir contenidos, incluso a cocinar, pero también tiene sus riesgos. Existen redes que se dedican a la explotación y a aprovecharse de los niños en la red. Y hoy me vine para la cumbre internacional para la protección de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo para que me cuenten cuáles son esos riesgos. Entonces, acompáñenme que aquí arranca de Parche con Mario. ¡Vamos! Esto es de Parche con Mario. Bueno, yo les quiero presentar a una nueva amiga que hice acá. Ella es la Vice Ministra de Turismo. Doctora Sandra, ¿cuánto gusto? Mucho gusto. Estamos en una cumbre importantísima que está tratando temas de explotación de menores, esas redes que se hacen ahí, que funcionan mucho a través de la internet, ¿no? ¿Cómo es esto? El fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, anteriormente lo veíamos mucho más de tipo presencial. Y hoy día vemos que también este crimen ha evolucionado. El delito hoy día cada vez más está también evolucionando hacia las redes. ¿Cómo nosotros debemos hacer que los jóvenes, los niños, la niñez en general, se acerque a la tecnología sin correr riesgos? Yo creo que lo primero es enseñarles el uso responsable de los elementos de tecnología. Lo otro es no darle más tecnología de la que puede manejar un niño cuando no ha tenido la suficiente información al respecto. Aquí me acabo de encontrar una amiga. Tú eres la dura de la aplicación Te Protejo, ¿qué es eso? Te Protejo es la manera más fácil de decir yo protejo a los niños y niñas. Simplemente descargando la aplicación yo puedo reportar a través de mi celular cualquier situación que los vulnere, como por ejemplo el material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual en contextos de viajes y turismo, la intimidación escolar, el ciberacoso, venta y consumo de sustancias psicoactivas. Es muy chévere que aquí en Deparche con Mario conozcamos personas como Viviana, que además la tienen clarísima en temas de tecnología. La tecnología sirve para cosas buenas, en este caso para proteger a los niños. Muchas gracias. Mil gracias, Mario. Nos vemos. Yo sigo Deparche. Denle un consejo a los jóvenes que ven este programa sobre el uso de la tecnología y los peligros. Saludos a todos los que están viendo este programa y pues los invitamos a que realmente ustedes tengan mucha precaución. Recuerden que el mundo virtual muchas veces se convierte en este mundo real. Bueno, la cumbre ya se terminó. Aprendimos muchísimo de cómo a través de la tecnología podemos denunciar esas redes de abuso sexual, cómo nosotros podemos convertirnos en activistas usando la tecnología. Acompáñenme en un próximo Deparche con Mario. Nos vemos. Esto es Deparche con Mario.